Hola a todos, muy bienvenidos de nuevo al canal y un nuevo vídeo de estudios como podéis ver estoy en mi despacho tal cual estaba grabando un estudio vlog y me he dado cuenta de que hace un tiempo os dije que os grabaría un vídeo sobre cómo me organizo las prácticas, qué es esto, qué significa esto de organizarse las prácticas Cris que me lo preguntáis muchísimo en comentarios entonces justo ahora hoy estoy teniendo un día de organización general de mi vida en plan uni, trabajo, proyectos, el Cris más cada que el canal, todo, todo, todo entonces he empezado primero con la uni y he estado preparándome el diario bullet el bullet journal que tengo para la uni que es esta libreta ya la conocéis de sobras vamos a empezar primero hablando de cuándo me organizo las prácticas básicamente cuando publican los enunciados en plan cuando terminas una entrega ayer por ejemplo hice la entrega de producción y publicación digital pues hoy en principio ya debería haberse publicado el nuevo enunciado como esta última semana que ha sido muy caos para mí he terminado cuatro prácticas pues ya han publicado la segunda práctica de cada asignatura por lo tanto lo que voy a hacer hoy va a ser coger mi querido bullet journal mi iPad que ahora les explicaré cómo hago lo de escribir en el iPad entonces una vez entro en el campus lo que hago es leerme bien todo el enunciado todo lo que nos pide el profesor, qué materiales voy a tener que trabajar para poder hacer la práctica fechas de entrega, si hay debates, etc. y entonces una vez me lo he leído todo cojo mi iPad abro la aplicación de Notability que es esta de aquí y en un documento nuevo hago pues organización práctica 2 de tal asignatura vamos a hacer ahora un plano de esto así en plan close up de lo que estoy escribiendo y os voy a enseñar poco a poco cómo lo voy organizando antes de empezar comentaros que este es mi iPad es un iPad Pro de 10,5 que me compré por mi cumpleaños en febrero y me lo compré con el Apple Pencil y esto es lo que realmente me encanta entonces voy a enseñar así en plan en vivo y en directo cómo organizo las prácticas bueno estas son las aplicaciones que tengo decidme en comentarios si queréis ver un qué hay en mi iPad o que os diga las aplicaciones que más utilizo, etc. la que más más utilizo ya os lo digo es esta de aquí que es Notability que es la que os digo que me compré para la uni y aquí como podéis ver tengo las diferentes carpetas para cada asignatura aquí tengo algunas del semestre pasado que tengo que hacer limpieza vamos a hacer una cosa, voy a empezar enseñándoos un poco este documento que ya tengo hecho que es la próxima práctica de proyectos os voy a enseñar cómo hago esto, sabes, o sea, qué es lo que incluyo en este documento y cómo me organizo con él antes de empezar deciros que si leéis cosas raras primero de todo porque mi letra es bastante random y luego porque hago los documentos y la práctica y la uni la hago en catalán por lo tanto hay muchas veces que tomo notas en catalán a veces en castellano, a veces tengo un mix muy extraño ya lo iréis viendo pero bueno, entonces aquí tengo la organización de la práctica 2 de proyecto 3 que es la asignatura esta en la que estoy trabajando ahora en el primer apartado, como esta asignatura es una asignatura que trabajamos un montón los debates, tengo aquí las cositas que tengo que entregar a lo largo de la práctica tanto en el fórum de debate como en el blog porque tenemos que hacer unas entradas en un blog que es un poco rollo esto, pero bueno tengo aquí apuntadas las cosas que tengo que hacer durante estas semanas cosas muy importantes en este documento primero de todo esto, que son las fechas de entrega esta en concreto es la del debate y luego lo que tenemos aquí sería ya la organización de la práctica en la primera fase, como podéis ver, fase 1 pone lecturas tengo aquí todo lo que serían los documentos que me tengo que leer para poder trabajar la práctica en la fase 2 ya tengo lo que sería la primera fase de trabajo de la práctica en sí que sería la conceptualización de la propuesta en plan básicamente organizar lo que voy a trabajar que en este caso es rediseñar un espacio y luego la fase 3 sería pues documentación, análisis y definición de la estrategia etcétera entonces generalmente para hacer estas fases utilizo el enunciado porque normalmente ya te lo separan los propios en plan vale pues en esta primera parte del ejercicio tendrás que hacer esto luego en la segunda esto ¿no? pues siguiendo un poco esta organización es lo que me apunto aquí con aquí ya veis que tengo todas las cosas que voy a tener que hacer todas las cosas que tengo que tener en cuenta luego comentarios que el profe hagan, el foro, cosas para mejorar, etcétera me lo voy apuntando todo aquí para tenerlo todo en cuenta el último departado suelen ser los giuraplas o los entregables básicamente tengo aquí apuntadas todas las entregas que tengo que hacer primero pues el informe ¿no? digamos toda la memoria de la práctica luego el vídeo, los puñeteros vídeos que en esta asignatura nos hacen hacer un vídeo por cada entrega y luego pues tenemos que hacer un documento visual que acompañe el vídeo vale pues tengo aquí las entregas, tengo todo lo que tengo que hacer, los materiales entonces lo que hago ahora es coger esto de aquí y decir vale pues cuántas páginas tengo que leerme de las lecturas pues me lo reparto en diferentes días entonces pues si esta entrega la tengo el día 2 de noviembre pues ya calculo más o menos que cuántos días voy a estar haciendo lecturas y luego cuántos días pues voy a estar trabajando en esto de aquí para todos los que me preguntáis que cómo calculo cuánto rato tardo o cuánto tiempo invertir en cada práctica no sé decirlo, o sea es que yo voy muy a ojo voy adelantando todo lo que puedo al máximo cada día para luego ir pues más des, en plan más tranquila pero siempre hay prácticas por ejemplo pues que si vas a tener que hacer un diseño súper complicado sabes que vas a estar muchas más horas que en una práctica de buscar información por internet y hacer una argumentación sobre una teoría en plan que sea algo teórico 100% ¿no? esto cada uno sabe lo que se le da bien, lo que se le da mal, lo que necesita más tiempo, lo que necesita menos yo en general con las prácticas teóricas tardo menos porque me es más fácil pues en plan argumentar y tal pero en cambio con las prácticas de diseño que son para mí las más extensas básicamente porque soy una tiquismiquis y una perfeccionista hago 30.000 exports, test de todo lo que diseño y a veces incluso en mitad de la práctica cambio todo el diseño porque no me gusta o no me convence entonces estas ya me las organizo con mucha más antelación porque sé que son prácticas que a mí me requieren más tiempo entonces esto es básicamente ir conociéndoos vosotros mismos no puedo decir horas, no puedo decir nada porque es que ni lo sé ni me lo planteo cuando estoy haciendo esto simplemente digo vale pues tengo tantos días pues va voy a intentar repartir todo este trabajo y ser un poco realistas ver vale pues si la primera fase es súper hiper mega extensa pues cojo esa fase y la divido en diferentes apartados entonces pues hago un apartado cada día para pues eso pues gestionar mejor el tiempo y no hago viernes ahora que ya os he explicado como uso el documento ese con el que ya tenía hecho de proyecto voy a enseñaros como lo creo, como hago esta lista, como hago esta organización voy a abrir un nuevo documento en Notability que se llama la organización PAC 2 de comunicación y lo primero que hago aquí es cambiar el papelito porque me gusta con rayas porque si no no me sale recta la letra entonces lo primero que hago voy al campus, me leo el enunciado, lo que os he dicho miro las fechas de entregas, etc, etc, todo lo que voy a tener que trabajar veremos a ver de qué va esta práctica vale lo voy a leer y ahora os explico por lo que puedo ver esta práctica o sea tiene una parte teórica como la otra que ya hicimos de comunicación pero tenemos que diseñar un cartelito o sea que guay lo primero de todo lo que voy a apuntar aquí arriba en grande y luego lo voy a subrayar son las fechas de entrega y esta práctica es para el día 6 de noviembre lo voy a subrayar con rojito para verlo bien entonces vamos a ver esta práctica consta de dos partes en plan tenemos que hacer en plan dos ejercicios diferentes primero hay que hacer un análisis teórico sobre bueno teorías de la comunicación sobre un spot que nos han puesto aquí y luego tenemos que hacer una propuesta de cartel para un festival lo primero que me apunto son las lecturas los materiales que voy a tener que trabajar entonces mi fase 1 siempre son lecturas una vez que tenemos las lecturas apuntadas me apunto lo que sería la fase 2 vamos a poner aquí fase 2 que es la voy a poner ejercicio 1 tengo que ver el spot publicitario y analizarlo entonces vale lo siguiente que haré ser ahora aquí en estas subcategorías de esta digamos tarea principal voy a apuntar todas las preguntas o las cosas que tengo que tener en cuenta a la hora de escribir el análisis estas son las cositas que tengo que tener en cuenta entonces lo siguiente que haré aquí será apuntar el formato hay algunas asignaturas, hay algunas asignaturas, algunos profesores que son muy estrictos con esto en plan número de palabras, tipo de letra, interlineado, estas cosas entonces aquí tengo un máximo de 4 páginas en letra Arial 12 interlineado de 1,15 esto sería el primer ejercicio ahora vamos a apuntar fase 3 ejercicio 2 este es el de diseño entonces voy a leer y ahora apuntamos básicamente tenemos que hacer la propuesta del cartel pero tenemos que hacer una super hiper mega argumentación o justificación basándonos en la semiótica en plan porque hemos escogido las imágenes, la composición, el cómo hemos hecho todo el cartel y voy a apuntarme las cositas que tengo que tener en cuenta como en el otro apartado nos dicen que tenemos un máximo de 2 páginas esta sería la pinta que tiene el documento entonces lo que hago al final en la fase 4 es la de antes de entregar entonces aquí tenemos corregir textos en plan faltas, no sé qué maquetar documento índice de bibliografía, citación, etcétera entonces hago un repaso final export y entregar bueno pues básicamente es lo que hago o sea partiendo ahora de este documento de esta organización que os he enseñado donde me apunto las diferentes cosas que hacer básicamente es que todo lo que hayan anunciado me lo leo, lo comprendo y me hago mi esquematización entonces partiendo de esta organización cojo el bullet journal o el diario bullet de la uni y me digo vale pues las lecturas son tantas páginas en total vale pues creo que tardaré como una semana en plan para repartirlas y tal vale pues esta primera semana hago las lecturas me lo he organizado así y me lo apunto la primera fase es muy larga no sé qué quizás con 3, 4 días la tengo hecha vale pues entonces me apunto fase 1, fase 1, fase 1 en los días en los que voy a trabajar en esta práctica esto básicamente me lo distribuye tanto por lo que os digo que yo soy una persona que si estoy mucho, 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 mucho rato con una práctica me ofusco y como que se me cansa la creatividad entonces me funciona mucho en un mismo día trabajar un poco de cada práctica por eso me las divido tanto pero si sois del tipo de persona que os podéis concentrar mucho rato en plan 4 horas en lo mismo y estar igual de productivos y eficientes entonces pues a lo mejor en vez de necesitar 4 días pues necesitas uno o dos es lo que os digo es básicamente conocernos a lo que nos funciona para estudiar y trabajar y estas cosas y nada más bueno pues ese sería el vídeo al final creo que lo he hecho súper largo pero este es mi proceso de organizar las prácticas me leo bien el enunciado me organizo cuando voy a trabajar los materiales cuando voy a ir trabajando la práctica siempre siempre calculo terminar un par o tres de días antes de la entrega básicamente por cosas que a veces aparecen dudas en el foro y resulta que tú has hecho la práctica pensándote que este apartado se tenía que hacer así y resulta que el profesor dice que no que era asa entonces siempre me dejo como margen esos últimos momentos por si tenemos cambios de última hora yo que sé te sale algún imprevisto lo que sea que se te desmonta un poco la organización y los planes pues tienes como ese último margen de maniobra pero bueno nada más espero que os haya gustado el vídeo que os haya servido dejadme como siempre abajo en comentarios sugerencias para nuevos vídeos de estudio estudio vlogs que queréis ver contadme y nada yo voy a seguir aquí organizando prácticas porque tengo mucha faena y nada espero que os haya gustado nos vemos en el próximo vídeo adiós no 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 Gracias por ver el video.